Después de haber programado su viaje a la Ciudad de México, a través de la aerolínea Viva Aerobús, 20 pasajeros perdieron su vuelo luego de que la salida se adelantara 30 minutos. Kir Castillo, platícanos. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Ruth Mauricio, hacemos contacto de nueva cuenta, como bien ya lo adelantaba Ruth, tras haber agendado su vuelo con anticipación para la mañana de este lunes, desafortunadamente un grupo de 20 pasajeros que contemplaban viajar a la Ciudad de México perdieron su vuelo Ruth luego de que la aerolínea Viva Aerobús adelantara su salida 30 minutos antes, situación de la que algunos de los afectados señalaron no se les notificó y otros dijeron que fue mientras dormían cuando recibieron un correo electrónico. Asimismo, quienes utilizan de manera frecuente esta aerolínea señalaron que no es la primera vez en la que se presenta una situación similar, ya que en otras ocasiones el vuelo que les llega a representar hasta la mitad del precio se adelanta hasta en una hora y media de tal manera que quienes cuentan con compromisos y citas importantes como el tramitar su visa se pierden de esta oportunidad que incluso tienen agendada con meses de anticipación por lo que solicitaron respeto por parte de la aerolínea. A pesar de que esta empresa se comprometió a realizar el reembolso de los vuelos, será en un plazo de días a vida Ruth que los pasajeros puedan recuperar su inversión, motivo por el que algunos de los afectados dijeron que buscarán interponer su denuncia o queja ante la Procuraduría Federal del Consumidor para que hagan un llamado de atención a la empresa mencionada y respeten los horarios de salida de acuerdo a lo programado, pues mencionaron que se encuentran conscientes de los retrasos que pudieron presentarse por diferentes motivos, pero no del adelanto en los vuelos. ¿Por qué te parece si escuchamos la reacción de Ruth? Yo creo que realmente la persona quien administra el aeropuerto puede hacer poco. Eso va a tener que ser un asunto de Profeco o algo así. Pero sí, entiendo, Viva Aerobus es una línea de bajo costo, tiene que economizar. Todos entendemos eso y compramos con ciertas restricciones, pero esto que nos hicieron hoy, digo, a mí me afecta menos que a otras personas, pero sí es afectación. Entonces me mandaron a la oficina de ahí de Viva y me dijeron que no, sola. Nadie me atendió, era aparte para que hiciera tiempo y el vuelo despegara. El vuelo nunca despegó hasta las 7.40. Nos tuvieron aquí, somos alrededor de 19, 20 personas. ¿Cómo está la señora que no es la primera vez? No, es muy seguido. La semana pasada salimos también con vuelo y nos tuvieron aquí media hora de retraso. Yo tenía el vuelo con un hijo para un evento allá y ya no nos dejaron pasar. Y estoy checando en mi correo que me notificaron a las 3 y media de la mañana, un correo, o sea, que el vuelo se adelantaba para abordar a las 6.40. Entonces, imagínate, pues... Ruta, ahí están las reacciones por parte de algunos de los afectados de este vuelo que, bueno, pues se adelantó 30 minutos antes de lo que se tenía programado. Tomó por sorpresa a 20 personas que, bueno, pues acudieron ellos conforme a lo que tenían contemplado. Sin embargo, ya cuando hicieron su arribo al aeropuerto internacional Francisco Sarabia, pues les notificaron que ya no pudieron abordar y que, bueno, pues sería hasta en un plazo de días a Bilerut que les puedan hacer el reembolso de lo que, pues, obviamente gastaron en este servicio que no pudieron utilizar el día de hoy, Ruta. Sabes, Kirch, decía esta persona que, pues a lo mejor también porque era un vuelo económico, no tiene nada que ver, así estás pagando 10 pesos por el servicio, tienen que cumplirte con lo estupulado porque cómo te van a dejar ahí y lo de menos es que te reembolsen el pago, porque todo lo que tú perdiste, ya decía una persona, tenían juntas de trabajo, eventos tal vez de sus hijos, la cita para la visa, que luego para que te puedan dar otra, imagínate. Entonces, son muchas las afectaciones que tuvieron estos 19, 20 pasajeros que perdieron el vuelo, todo porque salió 30 minutos antes. ¿Y cómo puede ser que te lo estén notificando con un correo electrónico mientras duermes? Porque igual checas tu correo, igual no. Entonces, pues, ahí está esta situación y ojalá que, pues, no siga siendo tan frecuente porque de verdad que afecta a estas personas. Ya veremos qué es lo que sucede y qué decisiones se toman al respecto, Kirch. Así es, vamos a mantenernos pendientes de lo que, pues, los afectados acudan a la Procuraduría Federal del Consumidor y, bueno, pues, nos mantendremos al pendiente, Ruy. Muchas gracias, Kirch. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes.